Nos estamos con J.Cabello, enhorabuena, ¿no? Uno de los 16 artistas de Benidorm Fest, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento súper contento, súper alegre, súper emocionado, ha sido mucho trabajo hasta llegar hasta aquí y es como que al final el sueño se ha cumplido un poco, ¿sabes? Hemos llegado a una meta que vuelve a tener un nuevo camino y, no sé, súper guay todo. Lo habías intentado ya algún año más, ¿no? Sí, el año pasado lo intenté y, bueno, me quedé a las puertas, estuve cantando en el Euroclub, en la fiesta y, bueno, fíjate, al final este año hemos coincidido tres personas que estuvimos el año pasado en el Euroclub, súper contento, la verdad. Y cuéntanos un poquito sobre la candidatura de este año. Lo primero, ¿cómo te enteraste que esa candidatura y tú ibas a estar en Benidorm? Bueno, pues la historia me pilló un poco de sopetón porque a mí me pilló en un tren viniendo para Madrid y de repente me llegó una llamada y era esa llamada y me fui, me fui para el medio de un vagón y me puse ahí como a llorar, no podía responder y era como... Y no podía reaccionar y me hablaban, oye, pero tal, le digo, perdón, es que me quedaba un poco en shock, o sea, no sé cómo actuar, pero súper guay, lo celebré cuando llegué a Madrid con mis amigos y con mi familia y súper guay, la verdad, con mis más cercanos, ahora sí lo podré celebrar con todos mis amigos porque no he podido decir nada, pero ahora súper contento, súper alegre, súper enérgico y ahora ha trabajado mucho. La Jota es de Jesús, ¿verdad? Exacto, correcto. Jesús, cuéntanos, para que la gente te conozca más, quién es J. Cabello como artista, ¿no? Hemos podido ver en algún programa de televisión, pero cuéntanos tu perfil profesional como artista, quién eres. Mira, pues yo tengo la... yo tengo mi teoría, que es que J. Cabello es una persona encima del escenario y Jesús abajo es otra. J. Cabello, encima del escenario, es una persona que se siente muy querido, sensual, muy sexy, muy enérgico y sabe que puede con todo. Y luego cuando bajo del escenario, vuelvo a ser Jesús y soy padre de un nene de seis años, súper familiar, súper de barrio, que me gusta tomarme mis refresquitos en una terraza en la playa con mis colegas, un chaval tranquilo. Cambia mucho mi personalidad cuando estoy en el escenario o cuando bajo. Hablamos ahora de tu canción, de tu propuesta. Recuérdanos el título y qué nos puedes contar un poquito del estilo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esa canción? J. Cabello, bueno, pues la canción se llama VIP, y nada, al final es como una historia que creo que todos hemos vivido, que es ver a una persona y que te encanta desde el primer momento, y en tu cabeza ya te empiezas como a hacer imágenes de lo que podría pasar, de lo que podría ser, pues va un poco sobre eso, es muy directa, la verdad, es muy directa y yo creo que cualquier persona se puede sentir identificado. J. Cabello, ¿estilo? ¿Lovida, latineo...? J. Cabello, lo que te puedo decir es que es enérgica, es enérgica y sensual. J. Cabello, pues vamos a ver si puedes describir con un emoticono de WhatsApp tu canción. Si tuvieras que hacerlo, ¿qué emoticono sería? J. Cabello, el de un ojito guiñado, lo otro sí, la lengua afuera. J. Cabello, el de... 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 J. Cabello, ¿cuál van a ser los siguientes pasos a darnos? Supongo que estás trabajando en la escenografía, en esos últimos retoques de la canción que podemos esperar de J. Cabello sobre el escenario de Benidorm. ¿Qué idea tenéis? J. Cabello, el de un ojito guiño, которую, el de un ojito guiño. Bueno, la idea es... O sea, un poco quiero que sea sorpresa. La idea es que la gente vea la actuación y disfrute mucho y vea realmente todo el trabajo que ya vamos haciendo durante meses ya realmente. que incluso antes de saberlo ya imaginábamos, ¿no? Como soñábamos lo que podría ser y que hoy día es una realidad. Estamos trabajando muchísimo en la propuesta y yo personalmente estoy trabajando mucho mentalmente, físicamente y vocalmente para estar al 103% para estar bien en el escenario del Benidorme. ¿Y nos puedes contar algo de tu equipo? ¿Quién está detrás? ¿Autores? ¿Compositores? ¿Con quién estás trabajando desde un punto de vista escenográfico? Sí, bueno, eso es como ha dicho antes María, lo van a poner en la nota de prensa. Se va a conocer, ¿eh? Sí, entonces, pues, prefiero que lo veáis ustedes, pero son compositores geniales. Hemos trabajado muy bien, todos juntos. Ha sido un proceso súper bonito, súper, súper, súper bonito. Y nada, yo estoy deseando ya también que se dejan todos los nombres para que tengan su reconocimiento y yo ya pueda enseñarlos orgullosamente y del equipazo que tengo. Pues muchas gracias, J. Cabello. Te seguiremos. Mucha suerte en todo este proceso y, sobre todo, disfrútalo. Pues muchas gracias a ustedes por entrevistarme y nada, que vaya de todo súper bien. Gracias.